Gracias. ¡Ah! Y además con este suelo. Yo siempre caso se me cae. ¡Ah! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Tú pinzas preciosas! ¿Qué te regaló? No encuentro los rayos. Aquí abajo. Es que está todo el pis, las punteduras... Pero bueno, para tener una idea... Hombre, los amientos en espiral... Porque hay veces que Cristo hace... Estas son muy... Estas con estas cosas... Sí, ¿eh? Bueno. Dalla redacción de Internazionale, yo soy Claudio Rossi Marcelli, y este es El Mundo, el podcast cotidiano de Internazionale. Hoy hablaremos de la alluvión en Somalia y de la escritora Alice Seabold, y luego de la democracia en India y de un centro culturale itinerante. Es mercoledí 24 maggio 2023.